En medio de los rumores que apuntan a una nueva separación entre Elizabeth Gutiérrez y William Levy, la actriz y presentadora de TV compartió su opinión sobre las relaciones románticas que llegan a surgir entre actores a la hora de coincidir en el set y rechazó por completo la infidelidad que la situación pueda implicar. Yo no estoy casada. Muchas se esconden de que, ay, no están casados, por favor, expresó muy directa en el show Ojos de Mujer e. Sobre el tema, continuó, no estoy defendiendo ni a uno ni al otro. Estamos hablando del punto de vista de mujer y cómo yo manejaría eso. Yo siendo actriz, eso se da. El roce todos los días, él siempre vernos divinos y decirnos, te amo, te puedes dejar llevar, explicó sobre cómo es que puede surgir una chispa entre dos compañeros de trabajo. Sin embargo, apeló al sentido común y los valores de quienes se encuentran en esa situación. ¿Hasta dónde están tus valores como persona de respetarte tu primero? Olvídate de la otra mujer, respétate tu primero. No quieres ser la otra. Enérgica y sin tapujos, Elizabeth llamó la atención con sus comentarios, en especial porque semanas atrás se relacionó sentimentalmente a William con Samadhi Sendejas, su compañera de la serie vuelve a mí. Tú sabes. Una mujer tiene un sexto sentido tan bueno que si un hombre te dice, no, no estoy con ella. Tú sabes. No te hagas la tonta, expresó, comentarios que el público señaló como su propia experiencia. Por ahora, tanto Elizabeth como William están enfocados en sus propios proyectos al mismo tiempo que gritan al mundo lo mucho que aman a sus hijos Christopher y Caili, con quienes han compartido momentos de paz en medio de esta polémica.